Con el libro de pases abiertos, los equipos de la Liga aprovechan esta época para reforzar sus formaciones. Dirigentes y cuerpos técnicos negocian con jugadores para formar grupos que funcionen en lo futbolístico, pero no todos los casos de fichajes resultan como uno quisiera. Uno de los casos de jugadores nacionales es el guardameta Miguel Ángel Mercado, que tenía todo listo para pasar de Sport Boise a San José, pero el trato se cayó por diferencias, y no le quedó otra alternativa que volver con las manos vacías. No, 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 no he firmado ningún contrato, teníamos un acuerdo con el presidente, pero la verdad que arreglé con ellos, rechazando ofertas, y según ellos que cuando yo llegue a la pretemporada me iban a cumplir. Tuve nueve días en la pretemporada, me dieron muchas vueltas, y luego le hicieron a mi esposa ir varias veces al hotel acá en Santa Cruz, estando ya sola acá, y bueno, llegando allá no me cumplieron, y decidí volverme, salir perjudicado en esta situación, porque todos los equipos ya se habían armado, ya están armados, y bueno, esperaremos que pasa, Dios quiera que aparezca algo, si no, bueno, nos quedaremos con la familia acá y veremos qué decisión tomamos. También jugadores del exterior pasan por malos momentos en el fútbol nacional, como es lo que ocurre con el argentino Aníbal Rotundo de Blumen, que luego de la llegada del técnico Mauricio Soria quedó al margen del plantel, a pesar de aún tener un contrato con la institución, ya que Soria anunció que ningún jugador extranjero de la pasada edición de la liga sería parte del nuevo equipo. En este momento estoy tratando de cumplir con mi contrato viniendo a los entrenamientos. Sé que el club está pasando por una situación dura, pero en esto se trata de que no salgamos perjudicados a nadie, así que bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. Me estoy asesorando con la gente de Favol, y bueno, nos estamos manejando en esos términos. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta diciembre. Yo la idea mía era antes, ya del inicio de la pretemporada, tener resuelto esto, visto que no he podido comunicarme con ellos, bueno, tuve que venir yo por mis propios medios, y bueno, esperemos que como te decía antes, todo se solucione rápido, lo antes posible, porque como decía, uno tiene también que concretar en algún otro club, y ya que no es tenido acá, entonces lo más rápido que se solucione va a ser mejor. Sí, vía libre todavía no, porque no soy jugador libre, por eso cuando se defina la situación, cuando recienda contrato, ahí sí tendré vía libre para ir.